Buenos días, bienvenidos todos a esta decimotercera jornada educativa para pacientes de la clínica de artritis de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy por temas de pandemia COVID vamos a hacer esta jornada educativa de forma virtual. Como es acostumbrado en estos seis años, quisiéramos poder haber compartido con cada uno de ustedes y poderles dar un abrazo de forma presencial, pero hoy les mandamos un abrazo de forma virtual. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Hicimos esta actividad con mucho cariño y pensando en ustedes, nuestros pacientes, con el fin de aportar conocimientos y herramientas para el cuidado de su enfermedad y poder llegar a sus hogares a través de este video. Esperamos que esta actividad sea de un gran interés y de gran programa para cada uno de ustedes. Este es el cronograma de la jornada educativa que tenemos hoy y aquí les presento cada uno de los participantes que va a intervenir en nuestras charlas. Bienvenidos. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Paul Méndez Patarroyo. Algunos de ustedes ya me conocen. Soy especialista en medicina interna y reumatología. En este momento mi rol en el centro de cuidado clínico es liderar el componente asistencial, o sea, la atención frente a ustedes y velar pues que tenga una continuidad. Voy a hablarles un poco del COVID, que es esta pandemia, para introducir un poco a las siguientes charlas. Dame la siguiente, por favor. Pasemos la siguiente. El COVID es una infección por un tipo de virus. Ese pertenece a una familia grande, que es la familia del coronavirus. Estos virus están periódicamente en el ambiente y son muchas, siempre causan brotes o picos de infección respiratoria aguda y es así como algunos de las poblaciones pediátricas, sobre todo, son los que más se contagian de este virus. Específicamente este virus, el que hemos llamado COVID-19, pero realmente lo conocemos como el SARS-CoV-2, es un virus que viene de animales, se cree que viene de murciélagos o de serpientes, es una zoonosis realmente, que rápidamente se expandió en el mundo. Empezó inicialmente en la China y cuando compromete todos los continentes decimos que es una pandemia, no una epidemia, sino una pandemia. Estas infecciones pueden ser leves, pacientes, específicamente por las del COVID, leves. Incluso hay pacientes asintomáticos, se dice que 8 de cada 10 pacientes no tienen síntomas y 2 de cada 10 van a estar repartidos entre síntomas leves, moderados o incluso graves. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor óseo y pérdida del olfato en muchos de los casos. Y ya en un estadio severo, después de ese cuadro viral, algunas personas pueden hacer un compromiso pulmonar por algo que hemos llamado como una tormenta de citoquinas, donde el órgano blanco es el pulmón y otros órganos adicionales. Este virus, como decimos, se transmite mucho entre humanos y obviamente puede infectarnos fácilmente. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo se transmite? Es una infección que se transmite de contacto persona a persona por estar cerca a ellos. Muchas veces tiene que ver con las pequeñas goticas de saliva que pueden ser expulsadas al toser, al estornudar, al hablar. Por eso, una de las medidas muy importantes es usar el tapabocas y en cualquier lugar o espacio se puede contagiar cualquier persona. Puede estar una persona, digamos, con el virus sin tener la enfermedad. Pasemos a la siguiente. ¿Qué hacer antes de tener el COVID? Pues básicamente hay que seguir las recomendaciones que nos dan la Secretaría de Salud y específicamente para nosotros que vivimos en Bogotá, la Secretaría de Salud de Bogotá y también las recomendaciones estatales del Ministerio de Salud. Siempre tenemos que buscar esa información en las páginas que tienen que ver con el Ministerio de Salud y la Secretaría, no informarnos por redes sociales que realmente deforman toda la información. Ya ustedes han escuchado este, lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón, usar un tapabocas siempre en espacios ya sea abiertos o cerrados. Usen los tapabocas. Cuídense mucho al estornudar. Cúbranse con el brazo, no con la mano porque se la van a dar a otra o van a coger alguna, algún sitio y otra persona puede contactar. Contactarlo. Incluso ustedes mismos, si una persona ha tocido, se ha tapado con la mano, puede contagiarse si ha tomado alguna superficie. En caso de presentar algún síntoma, obviamente hay que aislarse y no salir. Si tengo síntomas que sugieran la infección por COVID o virales, es mejor aislarse, avisar en el trabajo que tienen los síntomas, avisar a los servicios de atención, específicamente a nosotros los reumatólogos, para hacer las indicaciones que se requieren. Mantener ventilados los espacios cerrados en sus casas, evitar el contacto con personas enfermas, no ir a visitar. De hecho, en los hospitales se están montando plataformas para hacer visitas virtuales y obviamente tener mucho cuidado con los chiquitines menores de tres años. Sigamos. En la siguiente van a encontrar algunas infografías en la página del Ministerio de Salud. Esta es lo que se ve allí en esa página y hay diferentes aspectos y van a salir así muy sencillos, donde dicen cómo limpiar la casa, cómo desinfectar. Sigan los pasos. Es por pasos el primer paso, el segundo, el tercero. Pasemos a la siguiente. Hay de diferentes aspectos. La infografía de cómo, digamos, comportarse al salir de la casa, qué medidas al regresar de la casa, que es muy importante que la sigan. Son sencillas. Cámbiese de calzado, cámbiese de ropa, lávese muy bien las manos, deje la ropa si estuvo en un sitio estrecho de una vez a lavar y entre duches, básicamente. Aquí en la parte derecha están los elementos o las indicaciones como nos van a encontrar ustedes en la consulta externa. Nos van a encontrar con una mascarilla, con una monogafa o con una careta, además de la bata que tenemos. Esas son las recomendaciones. No vamos a estar con escafandra, no vamos a estar, digamos, en un tipo de aislamiento. Sigamos. Aquí están las recomendaciones que ustedes deben tener. Ve pasándolas. Son tres pasos. El cómo lavar las manos, el cómo cubrir la nariz, el cómo no fumar. Las recomendaciones que da el ministerio para prevenir el coronavirus, la limpieza y la desinfección, la ventilación, las actividades en familia. Sigamos. Y, digamos, cómo informar. Hay que informar inmediatamente cuando se tienen los síntomas a las líneas que ha puesto la Secretaría de Salud específicamente para nosotros y a la aseguradora. Recuerden que lo principal es el autocuidado. Ahorita estamos entrando en algo que el gobierno ha llamado la nueva normalidad. Una nueva normalidad donde se puede salir, pero hay que tener cuidado porque todavía el virus está muy alto. Ustedes ven que todavía el número de pacientes o de personas que mueren es alto, sobre todo aquellas mayores de 65 años y obviamente personas con enfermedades de base. Sigamos. Hay algunas páginas donde podemos consultar cómo va el virus y cómo se va a comportar. Este es una de las páginas que da el Observatorio de Salud de Bogotá y ese primer escenario es si todos cumplimos y nos cuidamos. Usamos nuestro tapabocas, nos lavamos las manos, no vamos a sitios, digamos, en los que no debemos estar. Si las personas mayores se cuidan, si tenemos todas las precauciones, vamos a tener un pico por allí en 4 de noviembre, donde probablemente vamos a requerir hospitalización general en 6.167 pacientes y 1.751 van a tener UCI. Ahí modelan, ven escenario 2, escenario 3, pasemos la siguiente, ahí está el escenario 4. Si la gente sale común y corriente y no hace nada, imagínense, esto va a ser el 10 de noviembre, donde tendríamos un pico, donde habrían 9.900 personas requiriendo camas de UCI, donde en este momento pudimos prepararnos y la ciudad llegó a 1.700. Difícilmente vamos a poder superar esa medida. Obviamente, cada día va a estar midiéndose esto. Esta es la infección por COVID y estas son las páginas recomendadas para revisar lo que está pasando en Bogotá. Gracias. Queridos pacientes, buenas tardes. Reciban un cordial saludo a ustedes y sus cuidadores. Soy Paola Coral, soy reumatóloga de la Fundación Santa Fe y directora del Centro de Cuidado Clínico de Artritis Reumatoide, del cual ustedes hacen parte. La siguiente, por favor. Hoy quiero rápidamente tratar de responder una pregunta que ustedes muy frecuentemente nos hacen. ¿Tenemos nosotros los pacientes que tienen artritis reumatoide más riesgo de contagiarnos de COVID-19? La siguiente, por favor. Hasta el momento no se ha demostrado que los pacientes con artritis reumatoide tengan un mayor riesgo que la población general frente al COVID. Sin embargo, tengamos muchísima precaución porque el COVID, como ustedes lo saben, es un virus nuevo, un virus del cual estamos todos los días aprendiendo, un virus del que hay muchísimas cosas que aún desconocemos. Por eso es prudente siempre protegerse y proteger a los suyos para no contagiarnos. Y más aún, si usted tiene artritis reumatoide y tiene los siguientes comorbilidades, tiene también que tener mucho más cuidado. Si usted tiene artritis reumatoide y tiene enfermedad pulmonar, si usted tiene artritis reumatoide y tiene diabetes, si usted tiene artritis reumatoide y tiene hipertensión o es mayor de 70 años, tiene que tener muchísimo más cuidado. La siguiente, por favor. Ante esta pandemia, ustedes como pacientes, sus cuidadores y nosotros también como médicos tenemos que estar en pánico. Es muy importante esto, seguir las recomendaciones que ampliamente les explicó el doctor Méndez en la anterior presentación. Y lo más importante que queremos dejar a lo largo de esta charla es que no deben suspender los medicamentos. Si ustedes no están infectados o no están en riesgo de contagio, no deben suspender sus medicamentos. La siguiente. Debe siempre contactar a su reumatólogo en caso que usted tenga los síntomas de infección. Como ya lo dijo el doctor Méndez, estos síntomas son muy variables. Algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, tos, diarrea, fiebre muy alta, sobre todo dificultad respiratoria, siendo esta muy progresiva y poniendo estos síntomas al paciente en mal estado muy rápidamente. En esos casos, usted debe consultar al reumatólogo inmediatamente, antes de automedicarse, antes de suspender medicamentos o antes de tomar cualquier otra medida. La siguiente, por favor. Si usted no tiene los síntomas, si usted no ha tenido contacto con pacientes que tengan la infección, no debe suspender los medicamentos para su artritis. La recomendación actual es que los tratamientos inmunomoduladores, la gran mayoría que se utilizan para el tratamiento de la artritis, se deben continuar, excepto si los pacientes son sintomáticos o si tienen ya la infección. Recordemos, queridos pacientes y cuidadores, que suspender los medicamentos pueden ponerlos a ustedes, los pacientes, en riesgo de tener una crisis de su enfermedad. La siguiente. Es muy importante no abandonar los tratamientos y no abandonar el seguimiento. Por eso, para estar mucho más cerca de ustedes sin exponerlos a que salgan de sus casas y exponerlos a la infección. A lo largo de estos meses de pandemia hemos estado cerca de ustedes a través de la teleconsulta. La buena noticia es que esa teleconsulta se puede mantener y la estamos optimizando. Vamos a realizar las mismas encuestas que les realizamos a ustedes. Cuando nos encontramos cara a cara en la Fundación Santa Fe, las vamos a hacer ahora a través de la tecnología, a través virtual, para poder conocer mucho más acerca de su estado de salud. Y asimismo, la buena noticia es que vamos a reabrir nuestros centros de atención prioritaria, donde ustedes pueden tomarse los exámenes de laboratorio que necesitamos tener para las siguientes consultas. Estos centros de atención están ubicados en el Centro Comercial Unicentro, en el Centro Comercial Fontanar y quizá el que es más central a todos es el Centro Comercial Gran Estación. Desde ahí, ustedes pueden presentarse para tomar sus resultados y esos resultados nos llegarán para el momento de la consulta, tener todo listo para poder atenderlos de manera más integral. La siguiente, por favor. Siempre tengan en cuenta estas líneas de servicio, estos mails, estos contactos donde nos pueden contactar de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Anoten, por favor, los teléfonos y los celulares donde siempre estaremos pendientes a servirlos. Muchas gracias. 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 En estos minutos quiero compartir con ustedes acerca de este tema, acerca de la automedicación. Ya lo había tocado anteriormente la doctora Coral y era relacionado con qué conducta tomar en el caso de presentar algún tipo de crisis y si es necesario o no la automedicación. Entonces, desde ese punto de vista, ve que considerar y los aspectos educativos son muy importantes. Comparto con ustedes esta frase que ven en la pantalla, en los cuales es la educación relevante en temas de... y además es lo que queda luego de muchas cosas que se van olvidando en el aprendizaje, muchas cosas que podemos nosotros decirles en la consulta a cada uno de ustedes, pero finalmente lo que les va a quedar son aspectos relevantes para el cuidado de la salud y para el enfoque como tal de la... Entonces, ¿qué es la automedicación? ¿En qué consiste esta medicación? Y si está indicada o no está indicada. Entonces, sabemos que es una práctica que es derivada del autocuidado, es decir, de la iniciativa del paciente para tratar de controlar sus propios síntomas y que es muy frecuente en nuestra sociedad. España dicen que más o menos el 80% de los pacientes con artritis reumatoide se automedican fuera de las indicaciones que hace el reumatólogo. Entonces, es una práctica en la cual la información que se aporta es de un familiar, es de un amigo o incluso de un profesional o de otros tipos de fuentes como Internet, lo cual pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de conductas. La Organización Mundial de la Salud define la automedicación como la selección y uso de medicamentos por parte de las personas con el propósito de tratar síntomas o tratar alguna enfermedad que ellos mismos pueden identificar. Es decir, se refiere al consumo de esos medicamentos sin prescripción médica o sin una indicación formal por parte del tratante. Entonces, debemos tener en cuenta que esa automedicación es esa capacidad y voluntad que cada persona tiene. Cada uno de ustedes como pacientes seguro lo han experimentado y vemos que eso involucra la toma de decisiones informada o no informada por parte de ustedes para generar conductas terapéuticas, conductas de tratamiento adicional a lo que como reumatólogo les indicamos en la consulta y adicional a lo que les informamos en estas actividades desde el punto de vista de autoeducación. ¿Cuántas clases de automedicación hay? Hay dos tipos de clases. Uno es la automedicación responsable, la cual se refiere a que ella hace la práctica o toma de estos medicamentos para tratar síntomas menores usando medicamentos que son autorizados disponibles en las farmacias o en las droguerías, los cuales son seguros y eficaces y se emplean según indicaciones médicas. Entonces, como reumatólogos podemos indicar tratamientos específicos en el caso de que tengan alguna crisis, algunos medicamentos como analgésicos, aunque como lo veremos al final, la principal recomendación desde ese punto de vista es que consulten de forma de forma prioritaria o por urgencias en caso de que requiera como tal la en televisión, en los diferentes medios de comunicación o incluso información que pueden compartir entre ustedes mismos, entre sus familiares, vecinos, amigos, colegas y es una información abundante en la cual es muy importante que ustedes mantengan una comunicación estrecha con el tratante, en este caso con nosotros como los reumatólogos que dirigimos el manejo terapéutico de esta enfermedad y por lo tanto preguntar o aclarar cualquier duda, cualquier interrogante o cualquier cosa que existirá al respecto. Entonces es una información que incluso puede estar mucho más allá de la capacidad de entendimiento de personas que no tengan algún tipo de formación en el área, el área de la salud. Entonces podemos ver publicidad engañosa, publicidad incompleta y esto pues tiene un efecto desde el punto de vista de marketing muy poderoso, sobre todo para individuos que no tengan la capacidad de asimilar ese tipo de información que puede ser técnica o utilizar un lenguaje muy difícil de entender. Entonces esta información para algunos puede ser necesaria pero no es suficiente, por lo tanto debemos generar la información y entregarla a través de estas estrategias educativas como estamos haciendo el día de hoy con el día de generar un cambio de actitud, un cambio de actitud para ustedes como pacientes con el fin de que puedan tomar las mejores decisiones para el autocuidado de la enfermedad. Y ya finalmente tres o cuatro recomendaciones como mensajes finales que quiero que ustedes tengan muy presentes y la primera de ellas es comprender que la automedicación conlleva una serie de riesgos para la salud, independiente de la sustancia, de la molécula, del producto que ustedes estén utilizando, pues hay efectos adversos potenciales que pueden afectar la salud. Este tipo de actividades como formación y educación los va a orientar no solo a ustedes sino a sus cuidadores, a sus grupos familiares, a su entorno más cercano para que tomen adecuadamente su salud y para el manejo de su enfermedad. Por eso es importante que ustedes participen, escuchen esta presentación que es en formato virtual y que incluso puedan volver a escucharla nuevamente con el fin de empoderarse de la toma de decisiones. Ahí es el papel muy importante de ustedes para que puedan manejar este recomendación que pienso yo que la más importante es que ustedes informen durante la consulta médica y durante el contacto con medicamentos o sustancias o medicamentos alternativos o sustancias naturales que estén tomando porque eso es muy importante para nosotros evaluar cuáles pueden ser las posibles interacciones farmacológicas y también informarlo en el caso de que decidan iniciar a tomar este tipo de medicaciones. Y finalmente pues me presento, al principio olvidé mi nombre, mi nombre es Wilson Bautista, soy reumatólogo que participo en las actividades asistenciales del centro de cuidado clínico. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos, mi nombre es Gerardo Quintana, médico reumatólogo y líder de investigación del centro de cuidado clínico de artritis reumatoide. También quiero sumarme a la bienvenida que les damos a ustedes como usuarios de este modelo de atención y hoy queremos tratar este tema del famoso riesgo cardiovascular en la artritis reumatoide. Siguiente, por favor. Este es un tema que cobra muchísima relevancia y tal vez ustedes en la consulta se habrán dado cuenta que muchas veces les preguntamos sobre diferentes antecedentes que ustedes tienen en ustedes mismos o en sus familias y también cuáles son las condiciones de la enfermedad en la actualidad. Precisamente este tema lo hacemos porque se reconoce muy bien desde hace mucho tiempo que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica y que por sí misma le confiere un riesgo, le aumenta la posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Entonces este es un tema de muchísima relevancia y por eso pues hoy nos interesa traerla con la acción. De manera general se sabe que los pacientes con una enfermedad inflamatoria crónica y específicamente la artritis reumatoide aumentan el riesgo dos veces comparados con personas de su misma edad y de su mismo género. Por esta razón es tan importante valorar este tipo de condiciones en cada una de ustedes. Siempre esto se traduce en que los vasos se están cerrando rápidamente y eso a su vez en el largo plazo significa un infarto, un derrame o trombosis a nivel cerebral y eso es lo que precisamente queremos evitar en ustedes. Siguiente por favor. Bueno, esta diapositiva pues pensamos mucho en colocarla o no, pero básicamente es para recordar las posibilidades que tienen los pacientes cuando tienen una artritis reumatoide y sobre todo si esa artritis reumatoide no se encuentra controlada. Los pacientes con esta enfermedad pueden presentar un infarto agudo al miocardio. Ustedes pueden ver esa famosa cifra que sale allí, que se llama OR, en la parte donde dice IAN, que es infarto agudo, un factor de riesgo que se duplica cuando se presenta la enfermedad. Por eso es tan importante para todos ustedes que no solamente se controle el tema de la actividad de la enfermedad, sino que otros factores los estemos midiendo permanentemente. El riesgo a 10 años, cuando la artritis reumatoide está presente, ya no es 2 sino 3 veces y el riesgo de un accidente cerebrovascular también se aumenta 1.5 veces comparado con una persona de la misma edad. La parte de abajo está mostrando lo que es el riesgo de un infarto al corazón y de una muerte súbita, es decir, cuando el paciente de un momento a otro presenta un evento, una muerte o una complicación a nivel cardiopulmonar que le significa la muerte. Entonces aquí también se está mostrando que duplica prácticamente el riesgo que se tiene comparado con una persona de la misma edad. Siguiente, por favor. En esta diapositiva, pues ustedes es para demostrar la importancia precisamente de todos los paraclínicos que nosotros hacemos cuando ustedes van a la consulta y seguramente ustedes habrán escuchado que siempre les estamos tomando un laboratorio o un par de laboratorios que se llaman la proteína reactiva y la velocidad de segmentación globular. No solamente lo hacemos para valorar el estado funcional de su artritis porque es una medida indirecta para conocer cómo se encuentra su actividad, sino que también, como este estudio, un estudio muy largo, lo ha podido demostrar, estos marcadores representan o miden en el largo plazo cómo está el control de su riesgo cardiovascular. Pero tal vez una de las cosas más importantes, como siempre, es el tema de la genética. Y por eso, en la parte inferior, resaltamos unas condiciones o configuraciones genéticas que pueden ustedes tener que les confieren un riesgo mayor. Por eso siempre estamos en el plan de hacerles mediciones a ustedes que no solamente están limitadas al plano de lo que le cubre la aseguradora, sino que nos interesa mucho conocer este tipo de estudios para poder abordar un poco más apropiadamente a cada uno de ustedes. Y también resaltar que el tratamiento es muy importante. Si ustedes miran, ese ítem que aparece después de la BSG, que se llama terapia con metrotexate, está por debajo del 1. Eso significa que, de alguna forma, en el largo plazo, le puede dar una protección para el riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. Esta diapositiva la mostramos precisamente para quererles decir que nosotros no solamente buscamos controlar la inflamación o la actividad de la enfermedad, sino que también hacemos una medición de ese riesgo cardiovascular. Y por eso es que, anualmente, hacemos un control con el nivel de azúcar, el nivel del colesterol, del colesterol de alta y baja densidad. Arriba a la izquierda está un índice que se llama el SCORE. Este índice lo aplicamos precisamente porque es muy relevante y ha sido validado en las personas que tienen una enfermedad de autoinmune, específicamente la artritis reumatoide. Entonces, periódicamente, hacemos ese control para validar cuál es la condición en relación, o más bien el riesgo, con relación a la actividad de su enfermedad y con estos parámetros de riesgo metabólico que se tienen. Por el otro lado, en el lado derecho, están los factores de riesgo cardiovasculares clásicos, donde, aparte de verificar estas mismas variables, se incluyen otras con relación a su edad, tensión arterial, el grado de grasa que tiene en el cuerpo. Todas estas condiciones son importantes para valorar este tema del riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. Finalmente, desde la posición de ustedes, ¿cómo nos pueden colaborar? Aquí mencionamos, pues, tal vez seis de los muchos hábitos que ustedes pueden tener como pacientes, como pacientes adherentes y pacientes colaboradores. Entonces, estos hábitos siempre van a buscar mejorar la condición que ustedes presentan y que no solamente le mejoran o le dan un beneficio en ese ítem del riesgo cardiovascular, sino que también en la artritis reumatoide y en la vida general. Por favor, intentemos, desde las posibilidades que cada uno de ustedes tienen, hacer un poco de ejercicio, al menos tres, cuatro veces por semana, dedicar a hacer un ejercicio de 30 minutos, un tiempo de sueño que debe estar entre las siete y ocho horas. Eso es bien importante. Una dieta adecuada. No se trata de hacer dieta restrictiva, sino de tener unos alimentos saludables. Siempre incluir frutas y verduras en cada una de sus bebidas. Es consumir agua, agua pura. Ahorita van a tener una charla con relación a la herbolaria. Y creo que ustedes en las consultas siempre lo escuchan, que les preguntamos si están consumiendo aguas de hierbas. Por favor, esto hay que dejarlo. Como les digo, en un momento les van a hablar un poquito más de ello. Pero de nuestra parte sí les recomendamos fuertemente el consumo de agua pura entre seis y ocho vasos al día. Otra actividad importantísima, mantener el cerebro completamente activo. Esto hace evolución a tener lecturas, aprender nuevas temas, como puede ser un nuevo idioma o un nuevo instrumento. Si ustedes tienen un grupo de amigos, pueden hacer un chat para, bueno, mientras superamos la pandemia, hacer la cobertura de un tema. Pero es una actividad que siempre les va a mantener activos el cerebro y va a evitar que este se atrofe. Y a su vez esto se traduce grandemente en una mejoría de su calidad de vida. Y finalmente, evitar sobre todo el tabaco. Creo que ustedes también en las consultas lo habrán escuchado. El tabaco es un factor supremamente nocivo para los resultados de la artritis reumatórica. Moderar el consumo de alcohol y de cafeína. Y bueno, pues estas son las recomendaciones que desde ustedes esperamos que nos apoyen. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Andrea Zipas. Soy fisioterapeuta, especialista en terapia manual. Y bueno, hoy vamos a hablar de qué ejercicios puedo hacer si tengo artritis reumatórica. Siguiente. Bueno, para hablar un poco de esto vamos a diferenciar estos tres conceptos que a veces confundimos mucho. Entonces, que son actividad física, ejercicio y deporte. La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exige algún gasto energético. El ejercicio es una actividad física que sigue un entrenamiento estructurado y que se realiza con algún objetivo. Y el deporte es un ejercicio que sigue normas y reglas con el fin de ser competitivo. Entonces, un ejemplo rápido, pues para que quede un poco más claro, es correr. ¿Listo? Digamos que el día de hoy se me hizo tarde para coger el bus. Entonces, tengo que correr de mi casa donde cojo el bus, que son más o menos tres cuadras. Entonces, correr de mi casa al bus tres cuadras y eso es actividad física. Ejercicio. Ejercicio es si ya es más estructurado. Entonces, si corro tres veces a la semana por 40 minutos. Entonces, eso ya es ejercicio. Y deporte es si corro una maratón. ¿Listo? Siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? Bueno, fortalece los músculos que rodean las articulaciones. Mantiene fuerte y saludable el tejido óseo y cartilaginoso. Mejora la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria. Mejora todo lo que tiene que ver con nuestra funcionalidad. Mejora la autoestima y el bienestar. Mantiene las articulaciones en movimiento. Aumenta la fuerza muscular y resistencia. Y aumenta nuestra energía. Ayuda a disminuir la depresión. Disminuye el dolor y la rigidez. Que es un punto muy importante en los pacientes con artritis. Y previene la aparición de enfermedades no transmisibles. Como son la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Siguiente. Bueno, acá digamos en esta gráfica nos habla de que la actividad física regular reduce el riesgo de producir algunas enfermedades. Como lo decía, entre esas está el cáncer de colon que lo ayuda a reducir entre un 30 y un 40%. Están las enfermedades cardiovasculares que lo ayuda a reducir entre un 20 y un 35%. Está la hipertensión que lo ayuda a reducir entre un 26 y un 25%. Está el cáncer de mamá que lo ayuda a reducir entre un 20 y un 30%. La diabetes tipo 2 lo ayuda a reducir entre un 20 y un 30%. Y el lictus entre un 20 y un 30% también. Algo también que se está viendo bastante es que muchos de los adultos pasan el 70% o más de las horas del día sentados. Entonces la idea es reducir esa cifra, listo, no pasar tanto tiempo sentado, sino hacer algún tipo de actividad física. ¿Cuánta actividad física es recomendable realizar? La OMS nos recomienda realizar como mínimo 150 minutos a la semana de actividad física moderada. La actividad física moderada es la actividad que nos aumenta un poco la frecuencia cardíaca, comenzamos a sudar un poco y nos hace respirar más rápido de lo normal. O si no, también 75 minutos a la semana como mínimo de actividad vigorosa, de actividad física vigorosa. La actividad física vigorosa es la actividad en la que nos hace respirar mucho más rápido, requiere mucho más esfuerzo para hacer la actividad. Y cuando intentamos hablar, se nos dificulta un poco hablar cuando estamos haciendo la actividad. También nos recomienda en la OMS realizar dos días o más a la semana de ejercicio de fortalecimiento muscular y de equilibrio que nos ayuda a mejorar la funcionalidad y nos ayuda a prevenir lesiones. Y también nos recomienda de sentarnos menos y movernos más. ¿Listo? ¿Qué tipo de ejercicio podemos hacer? Digamos que en una prescripción del ejercicio se recomiendan estos tres tipos, que son el ejercicio cardiovascular, los estiramientos y la movilidad articular y lo que tiene que ver con el fortalecimiento. Siguiente. Bueno, estos son algunos cuidados, ¿listo? que debemos tener en cuenta para la postura. ¿Listo? Entonces, está acá, digamos, las gráficas. Entonces, vamos a hablar de cómo cargar peso. Entonces, cargar peso, siempre preferiblemente que sea cerca al cuerpo, no lejos al cuerpo, ¿listo? Siempre que sea cerca para evitar que lesiones a nivel de la columna. Si tenemos que bajar o subir algo que está alto, entonces, preferiblemente poner un butaco o alguna escalera donde lo podamos hacer, donde nuestra columna no realice mayor esfuerzo, no tenga algún sufrimiento que nos pueda ya conllevar alguna lesión. Cuando estemos sentados, preferiblemente que sea en una silla que tenga espaldar. Si no la tiene la silla, entonces, preferiblemente en una postura recta, ¿listo? Y evitar estas posturas encorvadas, corovadas, que lo que van a hacer es que nos van a ayudar, nos van a llevar a producir algún dolor a nivel de nuestra columna. También cuando cargamos peso, ¿listo? Por ejemplo, las bolsas del mercado, preferiblemente que sean dos bolsas de mercado del mismo peso y evitar una muy pesada y llevarla solo a un lado. También, por ejemplo, si vamos a levantar algo del piso y sobre todo si es algo pesado, entonces, preferiblemente siempre flexionando las rodillas, ¿listo? Para evitar sufrimiento a nivel de nuestra columna lumbar, gorsal, cervical. Si trabajamos de pie o, por ejemplo, acá está el ejemplo de planchar, ¿listo? O trabajamos que impliquen mucho tiempo de pie, lo que podemos hacer es poner un taco en uno de los pies, ¿listo? Para evitar y quitarle un poco de carga a nuestra columna, ¿listo? Entonces, la idea es que sigamos estos consejos que a veces en nuestras actividades de la vida diaria podemos seguir y realizar actividad física y estar mucho menos tiempo sentados, ¿listo? Entonces, la idea es sentarnos menos y movernos un poco más. ¿Listo? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Magda. Yo soy la química farmacéutica del centro de artritis. Bueno, yo les voy a hablar sobre medicación, uso seguro de medicamentos en pacientes de artritis. Entonces, pues, para empezar, tenemos dos grandes grupos de medicamentos que utilizan nuestros pacientes. La mayoría de ellos son pacientes polimedicados. Vemos que utilizan primero, pues, los farmes, que son fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Y también, a su vez, muchos pacientes utilizan medicamentos para tratar otras patologías, aparte de la artritis, como son la hipertensión, epos, diabetes, etcétera. Entre los farmes, pues, vemos, acá identificamos que está el uso de metotrexátera, la leflonomida. Y entre los otros medicamentos de uso crónico están como el enalapril, la mesformina, la premisolona. Siguiente, jefe, por favor. Listo, entonces, una pregunta muy frecuente que surge, pues, entre los pacientes de artritis es, ¿qué hago si el medicamento me cae mal? No me lo tomo, consulto al médico, consulto al farmacéutico, automédico. Entonces, pues, bien, ¿qué debemos hacer en estos casos? No me lo tomo, no, esto no se debe hacer, ya que no debemos suspender nuestra terapia farmacológica, debido a que primero se tiene que entrar a evaluar por qué le está cayendo mal el medicamento. Tenemos que entrar a mirar si estamos hablando de un efecto secundario del medicamento o si ya estamos hablando de una reacción adversa al medicamento. Entonces, por ningún motivo lo debemos hacer. Lo que debemos hacer, lo indicado es consultar al médico tratante, en este caso, pues, sería el reumatólogo. Y si ven que los síntomas son muy fuertes, que ven que, pues, ya se les sale, pues, de las manos y no van a esperar, deben consultar de una vez, pues, de manera inmediata a un centro asistencial. ¿Consulto al médico? Sí, en estos casos se debe consultar al médico, ya que él es el profesional encargado de darle guía a su terapia y él es el que va a entrar a consultar y va a entrar a verificar si de verdad estamos frente a un evento adverso o si son efectos que son propios de los medicamentos. Él es la persona, pues, indicada en hacer los reportes y en darle a usted la indicación o el paso a seguir si definitivamente la terapia se suspende o si le podemos dar continuidad sin ningún problema. ¿Debo consultar al farmacéutico? También es válido. Nosotros somos personal capacitado, en el cual podemos entrar y podemos verificar toda su terapia farmacológica. Podemos entrar a mirar si estamos hablando de posibles interacciones entre medicamentos. Como lo decía anteriormente, la mayoría de nuestros pacientes son pacientes polimedicados. Podemos entrar a mirar también si es que está pasando algo con temas de interacción alimento o medicamento-medicamento y todo esto lo podemos reportar de manera inmediata a su médico tratante. También vemos que muchos pacientes toman la decisión de automedicarse. Como ya lo hablaban anteriormente los médicos, la automedicación no es recomendable en estos casos debido a que si tomamos esa decisión de automedicar, lo que podemos es empeorar la situación, empeorar los efectos y lo que hacemos es que nos estamos tomando una terapia o un medicamento que es conocemos sus posibles interacciones y esto puede agravar más la situación. Entonces en estos casos no es recomendable la automedicación. Lo recomendable es hacer reporte de manera inmediata a su médico tratante y si ya se ve en una situación crítica o difícil, acudir de manera urgente al centro asistencial. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, buenos días. Mi nombre es Ivonne Rocío Mozo, soy nutricionista de la Fundación Santa Fe y hoy vengo a hablarles en este espacio sobre los efectos que conlleva tener exceso de peso en los pacientes con artritis. El exceso de peso se presenta básicamente como una acumulación anormal de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Comúnmente lo llamamos como sobrepeso u obesidad y lo definimos según el indicado que tenemos como referencia con peso y talla que se llama índice de masa corporal. El exceso de peso puede generar diferentes complicaciones como complicaciones metabólicas y conlleva a generar otro tipo de patologías como diabetes, hipertensión u también dislipidemia. Las complicaciones vasculares también se pueden presentar y también afectaciones en la masa ósea o digamos que alteraciones osteomusculares. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad según la OMS se triplicó en los últimos 40 años debido al consumo o al exceso en la ingesta de alimentos altos en calorías y a la disminución en la actividad física. Siguiente por favor. Los efectos de presentar exceso de peso específicamente en pacientes con artritis se ven sobre todo en el aumento de la inflamación. También se pueden presentar dolor por un exceso o una carga adicional a las articulaciones. Se generan factores de riesgo cardiovasculares como ya lo mencionó el doctor y se pueden presentar algunas limitaciones en el uso de los medicamentos. También se ha mencionado que dos terceras partes de las personas que presentan artritis pueden generar exceso de peso por las limitaciones que tienen en su movilidad. Entonces sí es importante, como lo mencionaban en las charlas anterior, tratar de aumentar la actividad física para aumentar también el gasto de energía y poder acompañar esto con una alimentación saludable para prevenir estos efectos de presentar exceso de peso. Siguiente por favor. Aquí presentamos algunas recomendaciones sobre alimentación saludable. Este exceso de peso por acumulación de grasa se puede controlar si llevamos una dieta controlada. La idea es que se consuma una alimentación un poco más natural, que tengamos como opción o como de primera mano los alimentos, como los productos integrales. Preferir arroz integral, pastas integrales o incluso si vamos a consumir pan o galletas, preferir que sean integrales también. En cuanto a las frutas y las verduras, recomendamos que se consuman cinco porciones en el día para garantizar un aporte óptimo de vitaminas, minerales y también de fibra. En cuanto al consumo de frutas, recomendamos que se hagan enteras y se limite al máximo la ingesta de jugos, ya que en su elaboración el azúcar de las frutas queda mucho más disponible y genera un aumento en el azúcar en sangre. En cuanto a las verduras, igualmente recomendamos que se consuman enteras y que se evite adicionar aderezos como aceites o como mantequilla u otro tipo de adiciones que pueden ser grasosas y pueden generar efectos cardiovasculares negativos. Recomendamos también que se consuman cinco tiempos de comida y se incluyan todos los grupos de alimentos. ¿Qué nos recomendamos consumir? Productos industrializados como las comidas rápidas o las bebidas gasificadas como gaseosas, jugos de botellas y demás, porque los productos o los conservantes que tienen alteran la salud y también nuestro aporte nutricional de los alimentos. En cuanto al azúcar, recomendamos limitar su ingesta y evitar adicionárselo a las bebidas básicamente o a las preparaciones que realicen. En cuanto a las grasas, recomendamos que se eviten las grasas saturadas como la mantequilla, la margarina y también limitar al máximo los productos fritos, ya que estos alimentos o estos productos le adicionan una carga de calorías que no las necesitamos en este momento para controlar el exceso de peso. Lo que queremos mencionar en este pequeño espacio o la conclusión es que debemos realizar un control en nuestro peso, realizar ese control periódico para identificar cambios y poder controlarlos a tiempo. También garantizar una alimentación variada donde incluyamos todos los grupos de alimentos lo más saludable posible y evitar al máximo los productos que son procesados o industrializados. Muchas gracias. Un saludo cordial para todo el auditorio, para nuestros pacientes, para sus cuidadores. Mi nombre es Kevin Maldenado, yo soy médico asistente de investigación del Centro de Cuidado Clínico de Artritis Reumatoide y del Grupo Reumavance. En un par de diapositivas vamos a hablar de un tema que espero encuentren interesante y de seguro todos ustedes habrán escuchado los productos naturistas. La primera pregunta que me gustaría reflexionar es si ustedes han usado algún tipo de agua de hierba, su producto naturista, para aliviar molestias, dolor o controlar la ansiedad que produce su enfermedad. Siguiente, por favor. Es frecuente que la respuesta a la pregunta que les acabo de hacer sea así. Nuestro contexto es bastante usual, el uso de esta clase de productos, pero es importante entender que sabemos nosotros de los productos naturistas. Algunas palabras que les pueden sonar familiares son productos homeopáticos, medicinas alternativas, suplementos dietarios o productos fitoterapéuticos o herbolaria, como lo mencionaba el doctor Quintana hace unos minutos. Esto es lo que nosotros entendemos como productos naturistas. ¿Hay alguna diferencia entonces entre estos productos naturistas y los medicamentos que receta el médico reumatólogo? La respuesta es sí, por supuesto que hay alguna diferencia. Inicialmente, el punto más importante es que los productos naturistas, todo lo que ya mencionamos, no estén respaldados por estudios científicos de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que comparando con los medicamentos que nuestro médico reumatólogo nos receta, bueno, hay una diferencia muy grande. Los medicamentos de nuestro médico reumatólogo pasan por una serie de pruebas y cumplen requisitos, están controlados por instituciones gubernamentales como el INVIMA para garantizar su seguridad y su efectividad. La seguridad quiere decir que en su cuerpo no tenga alguna reacción inesperada y la efectividad es que lo usemos y las consecuencias del uso sean las esperadas. Es decir, ¿qué les sirve a ustedes? Que mejoren sus síntomas, que controlen su enfermedad y que tengan un beneficio notable. Siguiente, por favor. Otra pregunta bastante frecuente, si son naturales uno podría pensar que no tienen ningún riesgo porque la naturaleza pues siempre ha estado con nosotros y es un imaginario que uno podría tener. La respuesta a esta pregunta, continúa por favor, es sí, en efecto sí tienen algún riesgo. Estos medicamentos, como ya lo había mencionado, no están completamente controlados. No sabemos completamente qué contienen, cómo funcionan, qué hacen, porque no han tenido un proceso de desarrollo como si lo tienen los medicamentos usuales, los medicamentos que le receta su reumatólogo. Es frecuente también que nosotros nos enteremos de esos riesgos cuando es demasiado tarde, cuando las personas lo han usado sin consultar y los resultados salen en las noticias, como lo que podemos ver ahí en la pantalla. Dentro de los riesgos más comunes está el daño del hígado, atrás por favor, el daño del riñón, por supuesto, daños en la coagulación, alteraciones neurológicas, cardíacas del corazón y hasta desarrollo de tumores cancerígenos. Siguiente. ¿Todo esto para qué? Bueno, para un par de mensajes para llevar a casa. Lo primero es que cualquier consumo de estas sustancias debe ser regulado por el médico especialista, es decir, por su médico reumatólogo. Es importante y el éxito del tratamiento se construye a partir de la relación médico-paciente. Por eso, cada vez que ustedes tengan la intención de empezar o hayan tomado alguna de estas sustancias naturistas o medicinas alternativas, nos lo cuenten, para nosotros evaluar, decirles a ustedes, pues, qué cosas pueden pasar si ustedes lo hacen. Lo otro importante es que estas enfermedades crónicas, como lo es la artritis reumatoide, no se construye el tratamiento para esta enfermedad, no se construye con estos medicamentos alternativos, no están indicados como tal dentro de todas las estrategias que nosotros usamos. Algo importante es que debemos prevenir, entonces, las interacciones. Las interacciones que es, cuando ustedes empiezan a tomar un medicamento alternativo y están tomando un medicamento que su médico reumatólogo le formuló, estos dos pueden chocar y tener un desenlace completamente nefasto para su salud. Entonces, por eso siempre es bueno uno estar al tanto de que esto puede pasar y comunicarlo con alguien entrenado, como lo es su médico reumatólogo. El último mensaje, por favor, el siguiente, sería repetir algo que ya hemos comentado a lo largo de estos minutos. Por favor, no se automediquen. Confíen en que nosotros estamos para ustedes. En base a nuestra relación, podemos obtener muy buenos resultados. Muchas gracias. Hola a todos, a los pacientes, a las familias y a los cuidadores de la clínica de artritis. Mi nombre es Edna Bermúdez, soy enfermera y hago parte del área de educación. Soy la líder de educación del Centro de Cuidado Clínico. Hoy me corresponde hablar de cuáles son los medicamentos corticoides y sus posibles efectos secundarios. Esta pregunta también es muy importante y nos la han hecho muchos de los pacientes que están en nuestro programa. Entonces... Los medicamentos corticoides, esteroides o también conocidos como corticosteroides son los medicamentos sintéticos elaborados en un laboratorio con base en las hormonas que producen las glándulas suprarrenales, los cuales poseen una acción antiinflamatoria. Los principales medicamentos corticoides que nos llegan a mencionar los pacientes en la consulta y que a veces no logran identificar son como la de examen, la metasona, la betametasona, que son los medicamentos corticoides inyectables, los más conocidos. Hay otros que son los corticoides orales como la premisolona o premisona o el deflazacol. Varía de acuerdo a su acción si es tópica, si es oral, si es inyectada, si es por inhalación o si es por esprayna sale. ¿Para qué sirven este tipo de medicamentos? Este tipo de medicamentos corticoides o glucocorticoides, como también suelen llamarse, tienen propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras, especialmente cuando se utilizan a dosis farmacológicas. Es ahí importante no automedicarse, ya que en todo momento de la charla hemos hablado de la importancia de la no automedicación. Es por este motivo que se han utilizado para tratar diferentes enfermedades inflamatorias, entre ellas unas que pueden afectar la piel. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios para tener en cuenta y hacer uso razonable de este tipo de medicamentos? Algunos y los más importantes como cansancio e insomnio, aumento de los niveles de azúcar, de colesterol y triglicéridos en la sangre, alteraciones en el sistema inmunológico pudiendo disminuir la habilidad del organismo para combatir infecciones, agitación y nerviosismo, mala digestión, úlceras en el estómago, las gastritis crónicas, inflamación del páncreas y el esófago y reacciones alérgicas. Para tener precaución con este tipo de medicamentos, lo que queremos es concientizar al paciente, a la familia y al cuidador que deben tener mucho cuidado con la automedicación de este tipo de medicamentos. Si dejas de tomar la prednisolona de repente o la suspendes demasiado rápido, es posible que tengas síntomas de abstinencia de la prednisolona, como fatiga intensa, debilidad y dolores corporales. Por eso a los pacientes siempre se les lleva un destete del medicamento muy pausado bajo la recomendación del reumatólogo. Es importantísimo no exceder la dosis y siempre antes de una crisis de dolor o una crisis de inflamación, llamar a la clínica de artritis que aquí estamos dispuestos para ayudarle en cuanto al manejo de su dolor en casa. El mensaje, como lo acaba de repetir el doctor Kevin, no automedicarse, siempre contar con nosotros con el servicio de la clínica de artritis que estamos dispuestos en atender todas sus inquietudes. Este ha sido mi mensaje, un poco aparte de los medicamentos corticoides, para que conocieran cuáles eran y cuáles son los efectos secundarios a tener en cuenta, ya que digamos el principal motivo del paciente en el momento de la consulta es que toma este tipo de medicamentos y a veces se abusa en la dosis del mismo. Hemos llegado como a la final de esta charla, de esta actividad educativa. Queridos pacientes, familias y cuidadores de la clínica de artritis de la Fundación Santa Fe de Bogotá, nuevamente gracias, muchas gracias por estar conectados por este medio, por su participación, por permitirnos llegar a sus hogares con esta educación muy importante para el manejo de su enfermedad. Esperamos que toda esta información sea muy útil para ustedes y que pongan en práctica todas las medidas de autocuidado para su enfermedad de artritis. No olviden contar con nosotros, a los teléfonos que tienen guardados en sus diarios, a los correos electrónicos, por mensajes de texto, tenemos todas las vías factibles para que ustedes se contacten con nosotros y presenten alguna inquietud. Gracias nuevamente por estar ahí, por permitirnos llegar con este video a sus hogares y que tengan un feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.